Hay un tema que a mi juicio es central, lo tecnológico va por un lado y hay cuestiones que lo exceden como es la buena atención hacia el cliente, que acá es un tema que lamentablemente está difundido y no es que está difundido malamente, es cierto que hay muchos locales comerciales que la atención hacia el público no es la correcta, no es la conveniente. Estas cuestiones las tenemos que eliminar de base La Cámara ha de alguna manera puesto en marcha una serie de capacitaciones inclusive hay algunas que están disponibles a pedidos de interesados, o sea que se pueden crear capacitaciones más allá de las existentes, justamente para mejorar la atención. Es clave, son elementos clave hoy el comercio local no puede darse el lujo de mal atender tiene que generarse en la atención al público, más allá de los sistemas de venta que implemente es clave como se maneje en ese sentido, así que queremos que esto salga bien y que influya en todos los aspectos que hacen a la comercialización la atención hacia el público es un tema central y clave y que a veces hace que clientes se vayan a comprar a otro lado porque acá no son atendidos como corresponde, mucho más allá de los precios y demás para lograr un punto de vista, para lograr un punto de vista, más allá de los precios y demás y que no se despegaste o que hay que tener un punto de vista, más allá de los precios,